Entonces, ahora bajamos en la estación Pajaritos, que es la estación, ya, Pajaritos, es el nombre, un nombre muy divertido, muy gracioso, que corresponde a, esa es la línea roja, una de las líneas más antiguas del metro, ahí se va el metro. El metro, curiosamente, está pintado con propaganda para pertenecer a la escuela de carabineros, para ser carabineros, muy curioso, ¿verdad? Entonces, en Santiago, ir o venir del aeropuerto es facilísimo, pese a que el metro no llega al aeropuerto, hay la comodidad, digamos, de bajarte en esa estación, recuerda, la estación Pajaritos, ese nombre no se lo van a olvidar, para nada, en dirección San Pablo, ¿no? Los que manejan Metro saben muy bien ese tema, en dirección San Pablo, bajas en el metro Pajaritos, si vienes del centro o de Providencia, de todas esas partes de Santiago, y acá vas a tomar un bus que te va a llegar directo al aeropuerto. Así que, es lo más práctico y lo más fácil de usar. Así que, continuemos en esa explicación de cómo ir o venir del aeropuerto de Santiago. Bueno, yo acá estoy con maleta, por entonces, acá yo salgo de la casa, la terminal, la estación, mejor dicho, del metro, ahí está la gente saliendo, y acá están los buses, hay inclusive buses que te vas a Valparaíso, a Viña y todo el tema. Pero yo voy ahora al aeropuerto. Muy bien, entonces llegamos. Es un poquito, como, unos 60 metros, 70 metros, ahí se puede ver la estación. Y hay una estación particular, especial, con un cartel que te indica, todo está muy bien señalizado, y aquí voy a esperar yo el bus que me va a llegar. Entonces, aquí está el bus que dice Centropuerto. Hay otro que es una compañía que se llama Turbus, que también va al aeropuerto, pero bueno, me tocó el primero que va, es el metropuerto que va al aeropuerto. Ahí subimos. Vale 1.800 pesos. Entonces, muy bien, ya instalado en el bus al aeropuerto. Entonces, muy bien, ya llegamos a la terminal, al aeropuerto internacional, que dicho sepas, hay un aeropuerto nuevo que están construyendo, que se ve allá al fondo, pero en ese cambio no se va a ver, que va a ser listo para el 2020. ¿Ya? Esto va a quedar como terminal nacional y el otro va a quedar como terminal internacional. Así que, es facilísimo transportarse en Santiago, Asia y desde el aeropuerto. El metro funciona hasta las 11 de la noche, así que esas son las horas, más o menos en promedio, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche uno puede utilizar ese transporte. Y no gasta más de 5 dólares, es menos de 5 dólares. Listo, entonces acá estamos en el aeropuerto, listos a partir, felices, barato, bien hecho, como debería ser en todas las ciudades del mundo. Bravo por Chile. Entonces, nosotros nos vemos en el siguiente video. No tengo mano para decir adiós. Adiós.